Pasamos ahora sí a la siguiente entrevista de la mañana. Antel presentó ayer el servicio 5G. Esto es una nueva tecnología que mejora la velocidad y la calidad de las conexiones. El desarrollo del 5G en concreto en nuestro país llega después de concretarse la adquisición de nuevas frecuencias por parte de Antel y también por parte de sus competidores. Un proceso que ha generado un gran debate a nivel político, sobre todo en las filas del Frente Amplio, que entendió que esto se pudo haber brindado con mayor anterioridad. Así que para ampliar toda esta situación recibimos ahora a Gabriel Gur Méndez, presidente de Antel. Bienvenido, buenos días. Buen día, buenos días, un gusto. Bienvenido. Bueno, empecemos a contextualizar un poco qué quiere decir en concreto esta nueva tecnología del 5G y qué cambio van a ver los usuarios respecto a lo que tenían antes con el 4G y ahora con esta nueva tecnología. Creo que es un hito muy importante. Para Antel, la primera cosa que marca es que desde el primer día, cuando asumimos la conducción de la empresa, era un compromiso de que íbamos a traer el 5G para mantener a Antel en la senda competitiva y en la punta, digamos, en materia de vanguardia tecnológica. Las empresas de telecomunicaciones hoy están en un torbellino de cambios, hay que estar siempre liderando. Antel siempre lo había logrado y entonces había aquí un desafío de que el 5G estuviera en el Uruguay y Antel, por suerte, de la mano de Antel, los uruguayos hoy van a vivir la experiencia de 5G, que es la tecnología que hoy se está desplegando en el mundo, en América Latina, y ya para entrar en parte de la pregunta, lo está desarrollando Chile en forma incipiente, en Brasil, otros países recién están en la etapa de la subasta, como en Colombia. Si usted viaja, por supuesto, a algunos países vecinos, ni miras de que vaya a haber 5G ni que lo haya. O sea que estamos en un momento interesante con Antel y el Uruguay en un momento de 5G. La experiencia de 5G, y no quiero ser técnico porque los temas técnicos son fríos, difíciles, pero hay que decirlo, la tecnología 5G supone tres cosas relevantes, atributos. La supervelocidad, o sea, la hipervelocidad, el exceso de velocidad, exceso de velocidad sin multas, ¿no? Sí, claro, autorizada. Autorizada. Lo que se llama la latencia, la disminución de la latencia, que en términos, para entenderlo nosotros, ¿qué quiere decir? Es la inmediatez. Es decir, cuando se genera una comunicación, es casi inmediata, instantánea, en el nanosegundo, como se dice. O sea, todo ocurre muy rápido. Es la velocidad en la que responden los dispositivos, ¿no? Cuando hablamos de velocidad, es la velocidad en la que se transmite la información, la latencia es la velocidad en la que responden los dispositivos cuando se conectan. Inmediatamente. Y después la otra cosa es la hiperconectividad de todo, de las cosas. Es decir, más de un millón de dispositivos se pueden conectar por kilómetro cuadrado. Ahora, ¿qué le importa a la gente estas cosas técnicas? Bueno, hay dos dimensiones. La primera es la experiencia nuestra, como clientes, como usuarios, que dependemos tanto de nuestro celular para hacer todas las cosas de nuestra vida diaria, vamos a tener una mucho mejor calidad de servicio. Es decir, vamos a experimentar realmente una situación de mucho mejores prestaciones para las cosas que hacemos normalmente en la vida. Desde mirar una película con mucho mejor calidad, mirar a desayunos informales a través del teléfono de Antel en vivo con mucho mejor calidad. Los que juegan juegos, que hay mucha gente, es impresionante la cantidad de gente que juega juegos. Este tema de la latencia, que recién hablábamos, les permite tener una experiencia de juego, pero muchísimo más viva y dinámica. Entonces, lo que hacemos hoy lo vamos a poder hacer de una manjera mejor y de mejor calidad. Pero mucho más importante que eso en el 5G, y aquí quiero destacarlo, el salto cualitativo es que lleva las comunicaciones a un nivel más allá. Es decir, a un mundo nuevo que ya está acá, en el Uruguay, que viene por el lado de que estas cosas no solamente nos van a permitir hacer mejor lo que hacemos, sino hacer nuevas cosas de manera distinta. Es decir, el trabajo del futuro viene por el lado de 5G, la salud nueva, la protección de la salud viene por el lado de 5G, la educación. Y les tiro cuatro o cinco ejemplos, algunos más importantes y otros menos importantes, pero este es el mundo donde los autos pueden conducirse solos. Yo tuve la oportunidad, el privilegio, de estar en Seúl, en Corea del Sur, hace unos meses, y me subí en una van que en un barrio de Seúl donde había 5G experimental, esta camioneta circulaba sola. Mira, por supuesto que tenía cierto temor, ¿no? Qué valiente iba a ser. Pero, ¿por qué? Porque esto de la latencia que hablábamos recién, ¿qué es lo que permite? Que si el auto que se conduce solo se va a estrellar contra una bicicleta, la señal de que frene es instantánea y lo permite hacer. Entonces, hay nuevas maneras de hacer las cosas. A ver, Leo, que tiene casi mi edad, cuando estudiábamos geografía, teníamos que pasar al frente con la tiza y el pizarrón y con el librito de geografía y nos enseñaban cómo era París y teníamos que... Ahora con el 5G nos van a meter en una realidad inmersiva, virtual, y vamos a aprender cómo es París caminando por las calles de los campos elicios, ¿no? Es decir, viviendo una experiencia. Un trabajador que está manejando un equipo, una máquina, trabajando de repente haciendo una operación media riesgosa, quizá, con el 5G, la instantaneidad, la comunicación, con un dispositivo de realidad aumentada, puede estar recibiendo instrucciones por la vía de comunicación para realizar su operación no solamente de una manera más eficiente o más productiva, sino más segura para la protección de su trabajo. Y después, cosas más banales de los uruguayos que vamos al estadio y que nos quejamos y decimos, che, pero no se puede subir, quiero ver la jugada de vuelta con el celular y no puedo bajar y hay restricciones. Bueno, la hiperconectividad, eso de poder conectar un millón de dispositivos nos va a permitir esas cosas distintas, ¿no? En el estadio vamos a poder de repente disfrutar de poder o ver... un evento masivo sin tener la dificultad de que no haya señal. O ver desde la casa un espectáculo deportivo o un concierto casi como si estuviéramos también allí. Es decir, ¿a qué voy? Que se abre o se está abriendo en el mundo un escenario de cosas en las que vamos a ir por un camino nuevo, las aplicaciones de uso de la tecnología. Es decir, no es solamente que vamos a hacer disfrutar mejor lo que hacemos sino que viene un mundo nuevo de hacer las cosas y ahí lo interesante para nuestro país creo es que el 5G nos coloca en ese mundo y coloca por ejemplo a una cantidad de jóvenes uruguayos talentosos que hoy están no sé desarrollando software por ejemplo el Uruguay exporta mil millones de dólares de software al exterior bueno le estamos dando al país una herramienta para que estos talentos se puedan seguir exportando aplicando nuevas tecnologías que el mundo está requiriendo y que no se tengan que ir a otro país a buscar un 5G porque lo tienen en el país entonces ahí creo que está el llegar a otro nivel y que además les soy franco creo que nadie puede tampoco adivinar e imaginar mucho por dónde vamos le quería preguntar hablando de otros países usted dijo que le habíamos sacado ventaja a los países vecinos a Colombia en fin me choca con una nota que leí en la diaria donde el director Daniel La Rosa director anterior del Frente Amplio dijo citando un informe de la Asociación Global de Proveedores de Móviles que venimos penúltimos en América Latina solo superando a Venezuela son cosas completamente de la historia ¿Usted aprovechó el Blue para ir a la Argentina? aproveché ¿había 5G ahí? yo tengo otra compañía le tengo que hacer la propaganda pero su compañía tampoco le da eso en la Argentina porque no lo hay porque no hay ni en Argentina ni hay en Paraguay ni hay en Ecuador ni hay en Colombia o sea estamos los países yo le comenté los países donde nosotros estamos pero además por una razón muy sencilla para dar el 5G con estas prestaciones que hablamos recién técnicas se necesita el espectro si nosotros no lo hacíamos con el espectro que se necesita después de la subasta entonces lo que se podía hacer era una especie de emulación de 5G donde nuestros clientes iban a sentir que no se les estaba dando el servicio con la expectativa que tenían o sea íbamos a bastardear un producto tecnológico tratando de decir que algo que era una cosa no lo era y de hecho le digo más yo no quiero polemizar porque estoy muy satisfecho de que Antel le dé este paso de estar en este hito y el doctor el director La Rosa ayer acompañó el lanzamiento del 5G a pesar de que no había votado que Antel pagara la subasta no, no votó no votó tengo acá también el director La Rosa no votó el pago de la adquisición del espectro de la URSEC para que Antel diera el 5G ¿no lo votó en la sesión siguiente del directorio cuando se aseguró que el dinero salía del que se daba no porque se votó una sola vez se vota o no se vota se sometió a consideración y no se votó pero no importa la polémica lo que quiero decir Leo es que porque me hacen una crítica asolallada en la pregunta no de la pregunta sino que retomó un argumento que como tantas cosas que le gusta decir a algunos esto es tardío insuficiente ¿no? bueno en la administración anterior se anunció con bombos y platillos y con un gran despliegue publicitario que el Uruguay lanzaba el 5G por allá por marzo del 2019 ¿sí? y ustedes ¿ustedes vieron el 5G? o sea porque si se anunció en marzo del 19 el 5G en el Uruguay y que éramos los primeros este realmente eso fue una cosa media artificial porque ¿cómo puede ser tardío que nosotros estemos inaugurando 5G ahora cuando la administración frente amplista lo había anunciado con bombos y platillos hace casi tres años y durante el tiempo que tuvieron la gestión a ninguno de los que estamos acá ni a ninguno de los que nos está escuchando se le ofreció 5G por una razón muy sencilla porque no estaba el 5G porque no se podía dar el servicio 5G que es móvil lo que se hizo fue poner dos radiobases una en Palmira y otra en la barra del balneario Punta del Este para hacer unas conexiones que ni siquiera eran móviles eran fijas así que lo que importa para nosotros es que el Uruguay de la mano de Antel primeros y liderando y cumpliendo con un compromiso hoy estamos ofreciendo 5G y los invito después a que hagan algunas pruebas en los distintos lugares de Montevideo hay 300.000 uruguayos clientes de Antel que ya pueden gozar del beneficio de la velocidad yo hice la prueba después del lanzamiento y me dio 1.3 giga que es una velocidad extraordinaria ahora hablamos de eso pero antes de salir del tema del espectro que era parte de la discusión ¿cómo se controlan las eventuales interferencias que haya con otros servicios de frecuencia como el satelital por ejemplo? a ver eso puede ocurrir siempre cuando uno está utilizando una frecuencia es la URSEC la que administra el uso de los recursos de espectro y de alguna manera actúa como la policía por decirlo así en la medida que estamos innovando y estamos generando la cobertura puede ser que haya algunas interferencias habrá que ir administrándolas yo aquí lo que quiero decir que también me parece que es un anuncio relevante de las cosas que dijimos ayer es que han habido muchas veces en el Uruguay despliegues de una nueva generación tecnológica a mí me tocó estar en la generación 1G la primera generación celular porque era miembro del directorio de Antel y me tocó hacer el despliegue de la 2G de la GCM la que permitía el mensaje de texto y la fotografía y una de las diferencias y creo que muy importantes de lo que hicimos ayer fue decir que la generación 5 la quinta generación de telefonía móvil celular nosotros la estamos anunciando con una visión del país como un todo es decir es la primera vez que y lo van a ver en los próximos días desde el momento inicial desde el impulso inicial desde el primer momento nosotros vamos a hacer como la vuelta ciclista vamos a tener 5G en todas las capitales departamentales del interior y eso a mí me parece que es un mensaje poderoso porque fue parte de la impronta y del énfasis que nosotros le pusimos a esta administración ¿cuánto? y si me permiten Nicolás dijo algo que aprovecho la tecnología a veces nos abre caminos que son difíciles de imaginar por dónde van cuando hicimos el despliegue de 2G la novedad era le saco una foto a un amigo o a una amiga y se la puedo enviar y esa era la gran novedad tecnológica de ese momento fue hace 20 años el mundo de hoy la actividad de las personas de los seres humanos casi todo lo que hacemos hoy gira alrededor de esa de esa facilidad es decir cómo nos informamos cómo nos educamos cómo nos entretenemos las redes sociales estamos todo el tiempo casi de nuestras vidas de alguna manera vinculados a eso de recibir contenido audiovisual en nuestro teléfono y quién hubiera imaginado que cuando se decía aquello de que esto va a permitir sacar una foto y mandársela a un amigo que por ejemplo ustedes como periodistas su vida iba casi a vivir alrededor de eso entonces imagínense la potencia que tiene este nuevo estadio tecnológico del 5G para el mundo para las personas para nuestro país y bueno si empezamos a agregar el componente de la inteligencia artificial y el big data y todo eso podemos estar acá como tres años a mí me interesaba preguntarle en términos económicos cuánto le sale ante el desarrollar esta tecnología y si lo entiende como un negocio redituable en términos de que le puede devolver ingresos a la compañía excelente pregunta la primera cosa es que yo creo que las empresas de telecomunicaciones tienen la obligación siempre de estar en el estado del arte en el mayor avance tecnológico entonces yo tomo el 5G como que debe ser parte del aire que se va a respirar en materia tecnológica en el futuro es decir es muy difícil concebir una compañía telefónica que no se zambulla en el mundo 5G o sea por ejemplo a nadie se le ocurrió decir bueno el 4G o el LTE hay que ver si es entonces yo creo que si es rentable y es económico porque las empresas de telecomunicaciones van a seguir siendo rentables y económicas pero no pueden serlo sino tan al día en materia tecnológica la monetización específica de la inversión va a venir por ese lado pero creo que fundamentalmente el gran impacto va a ser en esa aplicación industrial logística tecnológica académica universitaria y de la salud es un debate que se está dando en el mundo la monetización del 5G por donde viene yo lo concibo como parte de la oferta general que una empresa de telecomunicaciones moderna le debe ofrecer a sus clientes nosotros este año vamos a invertir más o menos 15 millones de dólares en radiobases hoy encendimos casi 100 a fin de año van a ser 200 para ir cubriendo el territorio y los presupuestos de inversión de Antel van a ir incorporándose gradualmente a 5G porque a partir de ahora todo es para crecer y todo es para ir cubriendo gradualmente ¿verdad? va a llegar un momento que no vamos a saber si la inversión que hacemos es para 5G o para qué porque los sistemas se complementan ¿verdad? de hecho nosotros vamos a seguir invirtiendo en 4G en LTE vamos a seguir llegando a pueblos del interior que no tenían conectividad le damos tranquilidad también a los clientes que no tengan un aparato 5G hoy hay 318 mil clientes de Antel que ya están usando el 5G como lo decíamos porque están en una zona de cobertura porque tienen el software actualizado porque esa calidad los 300 mil usuarios no responden a toda la cartera de clientes que tiene Antel ¿a qué obedece los que pueden acceder o los que no? básicamente a la modernidad del aparato con el que tienen por ejemplo el año pasado Antel tuvo la mejor cifra de ventas de teléfonos de aparatos celulares de los últimos 7 años se vendieron casi solamente en Antel casi 377 mil celulares la mayoría de la gente que compró estos celulares compró un equipo con prestaciones nuevas y seguramente sin siquiera saberlo ya estaba comprando un aparato que es 5G por eso hay hoy 320 mil hay aparatos que el día de hoy si están en el mercado y no son compatibles con el 5G si a mí me empezó a llamar una cantidad de gente o a mandar whatsapp diciendo che Gabriel si me prendió el 5G lo estoy usando y también la tranquilidad no hay que cambiar de aparato lo que hacemos todos los días con el LTE y con el 4G lo vamos a seguir haciendo ¿no tiene costo adicional para el cliente? hoy estamos viviendo la experiencia lo estamos como degustando ¿sí? a ver entre otras cosas en la medida en que la cobertura no está en todo el territorio hay lugares salpicados no está bueno generar un estándar de servicio que después uno no puede satisfacer habló de las capitales departamentales pero en el resto del país no pero fíjese que a ver el 4G no llegaba a todo el país tampoco yo recién comentaba lo de los pueblos del interior o sea es como que vamos a ir avanzando territorialmente de aquí en más es todo para crecer e incluso vamos a ir cubriendo con 4G ¿sí? pero es un es un proceso ahora en el que entramos y que nos va a llevar muchos años pero ¿cuántos? voy a la pregunta del plan y vamos a seguir porque después va a venir el 6G Leo ya estamos hablando del 6G en el mundo ya hay gente que está haciendo experiencias y pruebas de laboratorio con el 6G o sea que la pregunta que yo le diría es no vamos a terminar nunca porque siempre va a haber algo más para hacer ¿y las otras empresas querías terminar algo en la inversión? nosotros decía concebimos el 5G como parte de la oferta o sea hoy ustedes cuando compran un celular o un paquete de datos o un contrato no dicen estoy comprando un contrato 4G o LTE eso quizás fue al principio uno compra servicio compra prestaciones entonces vamos a incorporar el 5G y nuestros planes a este menú donde el 5G va a ser parte del plato digamos que vamos a servir por ejemplo van a salir ofertas para que los que no tienen aparato 5G tengan la oportunidad de adquirirlo planes donde tengan más gigas porque también pensamos que se va a usar más por supuesto que el giga va a seguir bajando ¿sí? lo que está pasando y todos sabemos es cada vez usamos más y por suerte los precios están bajando ¿no? el giga en los últimos dos años y medio el precio del giga se redujo casi un 70% en términos reales y los uruguayos estamos usando los teléfonos se multiplicó por tres el uso de datos de promedio de cada uruguayo en su celular se multiplicó por tres o sea en tres años estamos usando tres veces más el tráfico de celulares ¿y la competencia cómo está trabajando el 5G? ah pregúntele a ellos pero no hay nosotros estamos primero hasta el momento solo lo ofrece Antel es una ventaja competitiva digamos digamos hubo una subasta muy reciente creo que Antel se movió muy rápido este casi como el 5G a gran velocidad para hacer todos los pasos que había que dar más allá de la inversión instalación de los equipos como empresa pública nosotros también tenemos nuestra pesadez por decirlo así hay que ir al tribunal de cuentas hay que si tiene más burocracia este acá lo interesante fue que nosotros creo que dimos un reflejo rápido la competencia por lo que sabemos está en el mismo proceso creo que de una manera u otra todos los distintos operadores van a estar ofreciendo el 5G y vamos a estar vamos a estar compitiendo la competencia yo siempre digo que es muy buena porque nos obliga a todos a ser mejores pero yo prefiero que le pregunte Ana a los señores de la competencia está la discusión pero ya la aludimos al inicio de lo que se dice desde el Frente Amplio de que en definitiva se esperó a los competidores con esto con la excusa si se quiere de la subasta para acceder al espacio para poder largar todos juntos cuando se dice desde el Frente Amplio y ustedes lo discuten desde ante el Dísel Frente se podía haber empezado empezado antes la posición suya es esto solo se podía empezar de manera en serio una vez que estuviera el espectro subastado y si fíjese porque Colombia no está dando el 5G porque todavía no hicieron la subasta pero a ver Nicolás yo no sé para qué se instalan relatos cuando los hechos después dicen otra cosa usted dice que se estaba esperando que Antel estaba esperando la competencia no yo no digo los enabres de Frente Amplio correcto hay gente que lo ha dicho cuál es la realidad hoy quién tiene 5G en el Uruguay Antel ¿sí? bien ¿esperó? no esperó estamos acá los primeros claro la discusión y usted corríjame porque este es un tema bien complejo lo que dice por ejemplo la senadora Silvia Nárez Antel podía largar antes porque tenía una inversión en infraestructura que le permitía soportar el 5G y desarrollarlos en algunos lugares del territorio no en general la competencia no lo tenía ahora que se subastó el espacio el espectro ahora sí todos pueden ir hacia ahí pero Antel hubiese ganado tiempo si largaba antes porque Antel era la única que sí tenía infraestructura para poder soportar el 5G en ese momento es una crítica espantosa al expresidente frenteamplista de Antel el señor Tolosa porque si podía haber hecho todo eso ¿por qué no lo hizo él? si tenía todas esas cosas que Nánez pero ¿por qué no lo hizo él? llámenlo a Tolosa y pregúntele dígale ¿por qué no le puso usted el 5G que la señora Nánez dice que usted lo podía haber hecho? no lo hicieron ¿esto implica para Antel largar nuevos desarrollos al margen de los paquetes digamos y lo que mencionaba recién la venta de equipos etcétera nuevos desarrollos en torno al 5G ¿qué hueso corresponde allá al sector privado? es un mundo nuevo Antel está acostumbrado y sabe venderle a los consumidores aparatos telefónicos servicios contratos recargas el 5G el gran cambio que comentábamos recién es que vamos a tener que hacer una operación muy experta para que se pueda aplicar en fábricas en universidades y en academias es una modalidad distinta de colaboración y de venta la innovación en gran medida y las aplicaciones de uso van a venir por la generación de emprendimientos del ecosistema emprendedor es decir creo que la herramienta la estamos dotando pero la capacidad de soluciones y de creación de aplicaciones va a venir realmente por el lado de estos jóvenes que decíamos o empresas o traer cosas que se han hecho en el exterior Antel va a colaborar en ese proceso y de hecho la política de este gobierno y en ese sentido el ministro Paganini ha llevado esta bandera fuertemente y ha recorrido el mundo de que el Uruguay sea un centro de innovación para permitir este desarrollo es una política en la que Antel debe jugar nosotros estamos colaborando por ejemplo con el Open Digital Lab que es una suerte de a ver cómo llamarlo de patio de recreo donde se puede hacer experimentos y juegos para tratar de desarrollar nuevas aplicaciones con el 5G Antel junto con el Ministerio de Industria le compete generar ese espacio y creo que ahí sí vamos a vamos a contribuir a generar un lugar donde se pueda se puedan hacer cosas por suerte en el Uruguay están pasando cosas importantes allí acaba de anunciarse la instalación del laboratorio de inteligencia artificial de Microsoft es decir que lo bueno es que cuando estamos en este mundo y nos amullimos en este futuro nos conectamos con el futuro empiezan a aparecer estas cosas para nuestro país oportunidades para el Uruguay o sea para ser más competitivos para estar para estar en donde tenemos que estar los contratos que existen hoy se adaptan a esta modalidad o hay que revisar la manera de contratar hoy la gente con sus contratos actuales sigue funcionando sigue operando de hecho goza del servicio de 5G y nosotros vamos a ir largando planes en 30 días 60 días vamos a ir incorporando y por supuesto en el mercado competitivo cada uno va a salir su plan y trataremos de que nuestros planes sean los mejores planes no sé si ya lo conversamos alguna vez pero que que origen tiene la infraestructura que están instalando desde Antel en torno al 5G y que relevancia le da a usted a ese tema lo digo por el contexto de las tensiones geopolíticas que han estado en relación al 5G entre la tecnología china y la tecnología occidental llamémosle es notorio que existe un gran debate a nivel internacional geopolítico y vinculado a aspectos de seguridad de los países y al desarrollo tecnológico relativo entre las tecnologías de distinto origen y nosotros con este lanzamiento de 5G la realidad es que no hemos tenido o no hemos tomado una decisión de decir seleccionamos a unos o restringimos a otros el territorio uruguayo en materia de móvil está dividido históricamente por la génesis de las licitaciones públicas y como se fueron dando la construcción de la red en zonas geográficas el país está dividido en básicamente tres zonas geográficas en las que en una hay tecnología de Ericsson por decirlo de una manera en otra zona del interior del país está la firma Nokia y en las últimas administraciones ingresó Huawei la empresa china como proveedor y tienen una zona del territorio básicamente en el este y noreste del país en esta instancia del lanzamiento del 5G a nosotros no nos significó tener que optar por unos o por otros lo que hicimos fue en cada lugar del territorio invertimos en las radiobases o en las antenas los equipos que ya teníamos allí porque los tenemos que mantener y operar y es mucho más eficiente y mucho más eficaz que sigamos trabajando en cada lugar con ellos entonces de alguna manera se ha mantenido la situación en que el Uruguay se encontraba que dicho sea de paso una decisión de favorecer un origen o restringir otro tomando en cuenta aspectos geopolíticos etcétera no es una decisión de los operadores telefónicos es una decisión del superior gobierno y en ese sentido el gobierno del Uruguay ha establecido de alguna manera una decisión de neutralidad en ese aspecto y las empresas públicas y privadas están incorporando las tecnologías que consideran cada uno de ellos más conveniente y pero en algún momento van a tener va a tener que tomarse una definición al respecto pienso no sé cuando terminen las concesiones no sé bien cómo se maneja a nivel contractual eso nosotros vamos a ir tomando la decisión en función de cuál es el equipo que consideramos que técnicamente es mejor económicamente es mejor realmente lo que uno siempre dice es no quisiera tener que depender de uno solo en ese sentido en Uruguay tenemos una buena canasta con riesgos dispersos en materia de origen tecnológico la pregunta la pregunta es si en algún momento puede venir una presión externa sobre eso no no hago futurología y si hay presión habrá presión en sentido contrario como dice la ley de Newton las definiciones nuestras son en función de la conveniencia por la tecnología disponible por el precio y definitivamente no es a la empresa telefónica Antel ni a ninguna de las privadas tomar esa decisión de hecho ese tipo de decisiones las toman los gobiernos las toma en Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones en la Unión Europea esto está siendo motivo de debate en Bruselas pero no a nivel de los operadores sino a nivel de las decisiones geopolíticas o vinculadas a aspectos de seguridad le voy a cambiar de tema el otro día se cruzó con el presidente de la república en el palacio legislativo y le gritó candidato yo no escuché mucho estaba medio lejos la crónica del observador dice justamente eso que usted no lo escuchó y que se lo dijo en inglés sin gusto después para porque se ve que quería hacerlo en distintos idiomas a ver si escuchaba pero estábamos medio lejos y yo no no escuché ¿en qué está esa decisión esa posibilidad de que se precandidate a la interna colorada? ustedes son pícaros porque saben que que la constitución de la república afortunadamente a los que tenemos estos cargos nos impide hacer manifestaciones de naturaleza política o partidaria y está muy bueno porque a nosotros nos pusieron acá para traer el 5G para llevar la fibra óptica al interior para ser competitivos para dar la batalla a la portabilidad y que nos aboquemos a las responsabilidades a los gobiernos los eligen para gobernar y también sabemos que muchos que están en esos puestos luego son candidatos y usted lo dijo el otro día y me pareció bueno el comentario a propósito de una persona diciendo bueno y al final si la gente hace las cosas bien ¿por qué no van? pero contestando la pregunta no la puedo contestar por razones constitucionales pero además no se puede contestar porque esas decisiones son decisiones que naturalmente exceden a las personas tiene que ver con un contexto con escenarios en su debido tiempo y en su debido lugar y su agenda ¿hasta cuándo agenda de reuniones como presidente de Antel? yo tengo muchos objetivos planteados para adelante y por suerte las empresas no dependen de una persona sino dependen de la construcción y una definición de un plan el ministro Heber en esta interpelación que todavía no termina creo dijo va a seguir siendo ministro pero en algún momento más adelante voy a renunciar porque voy a dedicarme a la campaña ¿a usted Burméndez le va a pasar lo mismo? si si esa decisión aparece habrá un lugar y un momento para ¿no lo tiene definido? para decirlas de todas maneras en interna del partido colorado sí que se lo han propuesto y bueno es notorio públicamente eso es una situación que existe ¿y entonces? por lo menos la piensa ¿qué? por lo menos la piensa que estas decisiones no son decisiones personales ¿y qué piensa de un eventual el retorno de Pedro Bordaberri? me está metiendo en un campo político no debo y no puedo pero lo que le digo es que Pedro es una excelente persona fue un gran gobernante es una persona que que ha demostrado grandes capacidades este si uno lo juzga en función de lo que ha sido es es un amigo es una persona importante pero pero en el terreno político yo no puedo y no debo opinar ¿pero ha conversado con Bordaberri sobre su futuro? no hemos hablado de una cantidad de cosas pero no de esas que raro porque además nos conocemos desde chicos muy bien muy bien Gabriel Gurméndez muchísimas gracias muchas gracias un gusto y prueben su 5G si si o sea se conecta automáticamente o tenemos que no leo que no que no tiene la compañía si tienen el aparato traten de actualizar el software para ver que está bien y después hagan como dicen todos los manuales préndanlo y apáguenlo a ver si se conecta y si están en cobertura y los modelos a partir de cuándo son los que en la página web de Antel están listados uno por uno para satisfacer esa pregunta vamos a hacer un corte tenemos un cambio de planes porque la interpelación está continuando en este momento se están votando las mociones entonces